Ahí van nuestros zombies, miren aquí hay un policía, no, cuidado señor policía Oh, mira los policías, están atacando al zombie Karim No, 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 no Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega Karim, ¿qué vamos a jugar hoy? Zombies en Roblox Si, chicos, el día de hoy jugaremos zombies en Roblox Pero los vamos a crear Exactamente, ¿cómo dice Karim chicos? Tenemos una fábrica de zombies, ya hemos estado jugando un poco, ¿verdad Karim? Si Y ya tenemos un poquito armado, no mucho porque queremos que ustedes hagan con nosotros todas las actualizaciones Pero les explicamos un poquito Miren, aquí afuera hay una ciudad con humanos y nuestros zombies ganan puntos cuando atrapan a alguno de estos, ¿verdad Karim? Si Bien, entonces les voy a enseñar cómo crear los zombies en nuestra fábrica de zombies Venimos aquí a esto verde y le tenemos que dar varios clics Y una vez que terminamos, miren, ya terminó y creamos este zombie, ¿verdad Karim? Este zombie va a ir a la ciudad y pues nos va a dar más puntos y más dinero para crear más zombies diferentes y más poderosos ¿Verdad Karim? Si ¿Te gusta la idea? Si Muy bien chicos, les enseñamos, miren, por fuera, esta es nuestra fábrica ahorita Se llama Karim Juegas Empire ¡Órale! ¿Te gusta Karim? Si Está padre, ¿verdad? Si Bien, pues vamos a hacer crecer chicos nuestro imperio de zombies Nuestra fábrica será más grande y podemos hasta tener zombies gigantes Karim Zombies azules también podemos tener Pero bueno, sin más chicos, vamos a comenzar yendo a la parte de arriba En la parte de arriba tenemos para hacer muchas cosas ahorita, miren ¡Órale! ¿Ya viste Karim? ¡Wow! A ver, a ver, primero chicos vamos a empezar comprando ¡Ah, mira! Ya tenemos zombies azules ¡Órale! Yo no había visto eso Karim Pero ya tenemos, mira, zombies azules chicos Esos deben ser mejores Miren, por ejemplo, vamos a comprar aquí una piedra, dice algo así Esta roca ¡Oh! Pues no sé qué haga Pero bueno Para algo servirá, ¿verdad Karim? A ver, vamos a comprar esto que tenemos por aquí chicos ¿Qué es? Ok A ver, aquí vamos a poner esto ¡Oh! ¿Viste eso Karim? Es como un científico que nos va a ayudar a que nuestra fábrica de zombies sea cada vez mejor Creo que se está haciendo de noche Ese también lo tienen que atrapar ¿También? Sí A ver, vamos a comprar este chicos ¡Hola! ¿Y este qué será? ¡Wow! Miren esto, esto es como que decorativo nada más para nuestra fábrica Bien, me parece bien Vamos a ponerle paredes Karim Estos también son zombies A lo mejor ahorita van a salir ¡Mira! ¡Nos convertimos en un científico loco! ¡Wow! ¿Y si lo toco a este me convierto en este otro? ¿O qué Karim? ¡Wow! ¡Está muy peludo! Miren esto, ¿cuál quieres que seamos? ¿El astronauta? ¿Sí? ¡Hola! ¡Está con ganas! ¡Wow chicos! No, el científico loco, ¿no? Está más chistoso Ok, 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 ok Me gusta, me gusta ¿Te gusta Karim? Sí Mira, aquí parece que podemos comprar Creo que como que una imagen Una fotografía ¡Sí! Es de un zombie malvado Podemos hacer otro piso Esto es esto Esto es para crear un nuevo piso Un tercer piso Vamos a ponerle luces chicos Con esto compramos las luces ¡Oh! Se ve bien, ¿no? ¿Y esto para qué es? A ver, vamos a comprar esto ¿Qué es esto? ¡Wow! Van a salir zombies de metal, chicos Mira, vamos a esperar A ver los zombies de metal Están saliendo ¡Mira! ¡Ya salió uno! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es de metal! ¡Hala! Eso es indestructible, ¿eh? Vamos a hacer una puerta exclusiva para zombies Listo, listo Para que nadie pueda entrar por aquí Ahora vamos a comprar esto ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Te gustó, Karim? ¡Y qué es eso! Y ya tenemos completo, chicos El segundo piso de la fábrica de zombies Chicos, vamos al tercer piso ahora, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos hacer Yo quiero un zombie gigante, Karim Yo también A ver, vamos a ver Miren, una estatua Vamos a comprar una estatua aquí ¡Wow! ¡Mira! ¡Esqueleto! ¡Mitad esqueleto! ¡Mitad humano! Esta estatua ¡Wow! Está padre, ¿verdad, Karim? Sí Vamos a comprar equipamiento de laboratorio ¡Wow! Con esto podemos hacer unos zombies Increíbles, Karim ¿Tú crees? Sí Compramos esto también Ahora sí, para que empiecen a correr los zombies Y miren Vamos a empezar a comprar los tipos de zombies que hay aquí Compra este, Karim Creo que este es para unos zombies chiquititos ¡Cómpralo! ¡Oh! ¡Mira eso! Vamos a ver, vamos a ver qué sale por ahí, chicos Acabamos de comprar este Y creo que son zombies mini A ver si es cierto Vamos a ver, ¿ok? ¡Miren! Chicos, acaba de salir un chiquitito Oye, son bien rápidos, mira ¡Oh! ¡Adiós, pequeñín! ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Mira el chiquitito, mira el chiquitito Mira, abre Mira, ahí es este Este es para la puerta de los zombies Ahí está Ahora vamos a comprar otro tipo de zombies ¿Quieres? Sí A ver, este es Un zombie de esmeraldas A ver ¡Órale! ¡Ah! Aquí podemos sacar más zombies Mucho, mucho, mucho ¡Sí! ¡Hola! De esmeraldas, Karim ¡Wow! Este es un zombie ¡Mira, ahí va un pequeñín! Oye, oye ¡Mande! Este es un zombie radioactivo ¿Quieres verlo? ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! El color favorito de Karim ¿Verdad, Karim? Sí No sale el amarillo, chicos Y ya queremos verlo ¡Hola! Miren ese zombie que acabamos de comprar Vamos a verlo desde acá Vamos a verlo desde acá, desde afuera del balcón, Karim ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Cómo brilla el amarillo! Y se nos da mucho dinero Tenemos azules, amarillos, de piedra ¡Wow! Vamos, vamos por otro, vamos por otro Bueno, chicos Ya tenemos nuestro tercer piso Creo que es este Compramos una pantalla Compramos esto para crear zombies más extraños ¿Verdad, Karim? Tenemos los mini zombies Que son muy divertidos Y son muy pequeñitos Tenemos aquí los zombies esmeralda Que los podemos crear Y el que más me gustó de todos de este Fue el zombie radioactivo El que brilla mucho El amarillo ¿También? Sí, sí, sí Fue mi favorito también Vamos a subirnos, Karim Al siguiente piso, chicos Creo que es el cuarto piso ¿Arriba? Sí, vamos por las escaleras ¡No te creo, Karim! ¡No te creo! Es el zombie gigante ¿Lo compramos? ¡Hola! ¡Miren esto, chicos! ¡Wow! Chicos, miren Acaba de salir un zombie gigante ¡Wow! Está increíble, ¿verdad, Karim? Sí Salió del generador de zombies nuevo ¿Y cuál hay? Oye, Karim ¿Viste el zombie gigante Que salió de este nuevo generador? Sí Oye, ¿compramos otro? ¿Otro zombie? Sí Oye, pero quiero ver al zombie gigante Desde acá, desde arriba ¿Dónde estará? ¡Hola! Miren, ahí está ¡Qué gigante es! Por ahí va un amarillo Un azul ¡Wow, chicos! Hay zombies de Karim Cuega Por toda la ciudad Nuestro ejército ¿Pues yo creo que sí, eh? Es buena idea Creo que aquí hay uno Este Este, este Cómpralo, Karim Es de rubí ¡Wow! Van a ser rojos, eh Y creo que va a estar increíble, eh ¿Cuál crees que salga primero? ¿El de rubí o uno gigante? Tengo que los dos Los dos al mismo tiempo Yo digo que ya va a salir el de rubí Porque el gigante tiene poquito que salió ¡Miren! Ahí va ¡Wow! Este de rubí es caro, eh ¡Wow! Me gusta, me gusta A ver, chicos Vamos a comprar las otras cosas Que nos hacen falta Este es un generador A ver ¡Wow! Creo que nos da dinero, Karim Es un generador de monedas Mira Sí, Karim Otro generador Pero mira Acá hay otro de monedas Chicos Compramos dos generadores Y nos dan más monedas Para comprar nuevos zombies Cada vez más y más grandes ¡Miren, chicos! Esta es la fábrica de Karim Ahí viene el zombi gigante Desde arriba ¡Miren cómo cae! ¡Wow! ¿Te gusta, Karim? Sí Tu fábrica es increíble, eh Oye, ¿qué compramos otro? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a abrir aquí las puertas, Karim Para que algún amigo nos ayude ¿Te parece? Sí Vamos a abrir aquí la puerta Vamos a ponerla en verde Aquí En verde ¡Listo! Todos pueden entrar ya A la fábrica de Karim Ah, miren, chicos Ya está saliendo el día Y se ve mejor la fábrica de Karim Miren todos los zombies Que van bajando por aquí Pero aún así Es muy poquito el dinero Que estamos ganando, eh Necesitamos nuevos zombies Más grandes Bien, chicos Vamos a recorrer un poquito La ciudad Vamos a recorrer la ciudad, Karim Para ver qué tenemos Miren Aquí hay un policía Hay un agente SWAT ¡Wow! Miren ese policía A ver, chicos Vamos a recorrer un poquito La ciudad Para ver qué hay Vámonos por aquí Por la calle Ahí van nuestros zombies Miren, aquí hay un policía ¡No! Cuidado, señor policía ¡Oh! Mira los policías Están atacando al zombie, Karim ¡No, no, no, no! ¡Uy! Señor policía Pero Está acabando con nuestros zombies ¿Ya viste? Sí No puede ser Necesitamos nuevos zombies ¿Eh, Karim? ¡Wow! Está padre esta ciudad ¿Verdad, Karim? Miren, chicos Estamos pasando por una fábrica De zombies De un amigo aquí De Roblox Vamos a saludarlo Vamos a ponerle ¡Hola! Hola, mi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué tienes? Chicos, aquí en esta ciudad No son muy amigables ¿Eh? Ya nos querían hacer perder ¿Verdad, Karim? Sí No, hombre Vámonos de aquí mejor Vamos a regresarnos A nuestra guarida Chicos, vamos a teletransportarnos A nuestra ¿Cómo se llama, Karim? A nuestra fábrica de zombies Sí ¿Pero qué es esta? Es esa gigante Chicos, vamos a teletransportarnos A nuestra fábrica de zombies ¡Vamos allá! Ya estamos en la fábrica, chicos Otra vez ¡Uy! Nos quitaron el traje, Karim ¿En cuál nos convertimos ahora, Karim? En este Ay, en ese no se puede Solo se puede esos tres ¿El pelón? ¡Órale! Está padre, ¿no, Karim? Sí, se parece como un zombie ¡Ah, mira! Un zombie de oro, Karim ¡Quiero un zombie de oro! ¿Quieres un zombie de oro? Vamos a comprarlo ¡Wow! Chicos, otro zombie amarillo Chicos, díganos en los comentarios ¿Cuál es el zombie que les gusta a ustedes más? Ya subimos al siguiente piso ¡Uy! Ya subimos al siguiente piso, chicos Vamos a comprar aquí Esto que es para fabricar los zombies Y al parecer, chicos Estoy viendo que podamos crear Un zombie fantasma ¿Un zombie fantasma? ¿Cuál es el fantasma? Es este Pero todavía no tenemos dinero suficiente Necesitamos esperar un poquito Vamos a bajar abajo El tel que nos da el dinero ¿Sí? ¡Ah, vamos, vamos! ¡Buena idea! ¡Buena idea, Karim! Sí, es cierto, chicos Se me olvidaban los generadores Aquí tenemos 600 monedas ya ¡Buena, Karim! Y vamos a la otra ¿Cuánto nos da? A ver ¡600 también! Bueno Creo que con eso ya completamos El coche fantasma ¿Qué pasó? ¡Mucho dinero! ¡Ay, Karim! Karim trabó Y la máquina nos estaba dando mucho dinero ¿Verdad? ¡Ya lo completamos! A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué otro tenemos Tenemos De diamante Zombie diamante O zombie fantasma ¿Cuál te gusta más? El fantasma El fantasma Sí, sí, sí Y ahorita el diamante Ok, ok Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir El generador de zombie fantasma, chicos Vamos a comprarlo ¡Hola! ¿Va a ser blanco? Ahora sí ¿O será transparente? ¡Wow, chicos! ¡Está ahí! ¡Miren! ¡Es el zombie fantasma! ¡Síguelo, Karim! ¡Síguelo! Es transparente, ¿verdad? Vamos a comprar esto, chicos Que miren ¡Wow! Es para ponernos a trabajar aquí En nuestra fábrica de zombies ¡Órale! ¡Bien, chicos! Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo Si quieren que hagamos la fábrica de zombies cada vez más grande Díganos en los comentarios Dejen su like No olviden que, Karim ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita! Para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video Chicos, si les ha gustado este video Díganos en los comentarios Sugierannos otros juegos para también subirlos al canal Recuerden decirnos cuál ha sido su zombie favorito ¿Cuál fue el tuyo, Karim? ¿El favorito tuyo cuál fue? Por muchos ¿Pero cuál de todos? Tenemos el gigante El de oro El amarillo que brilla Tenemos el pequeñito ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál? El pequeñito ¿El pequeñito fue el que más te gustó? Porque corre bien rápido Corre bien rápido, ¿verdad? Miren ahí va uno Va rapidísimo Ese fue el favorito de Karim El mío fue el gigante Porque creo que es el más fuerte Es como Hulk ¿Verdad? Sí Y también ese que brilla me gustó mucho Bueno chicos Díganos ustedes cuál fue su favorito Si el video les ha gustado Subiremos una segunda parte Con nuevos zombies Nuevas aventuras aquí en la ciudad Y no sé qué pasa aquí Que nos quieren atacar chicos Nos despedimos ¡Despídete Karim! Adiós mi hija Hasta la próxima Bye bye Gracias y voy Y voy Adiós chicos Adiós chiquitos Bye Bye